Amigos de IT-Sitio, trabajar fuera de la oficina nunca fue tan fácil. Hoy les presentamos el Travel Mate P2 de Acer, un equipo desarrollado para aumentar la productividad, destacado por ser la mejor opción para los profesionales en movimiento. Yo soy María Amparo Gaitán y te invito a conocer más a continuación. Vamos a conocerlo. Este es el Acer Travel Mate P2, un dispositivo creado para aumentar la productividad, con una mezcla de potencia de procesamiento, portabilidad, seguridad y durabilidad mejoradas. Incluye una amplia gama de útiles funciones empresariales y opciones de conectividad avanzadas. Entre ellas están, elegancia refinada, con una carcasa negra mate elegante y resistente, pesa solo 1,6 kg y su espesor es menor que 20 mm. Travel Mate P2 combina estilo, funcionalidad y portabilidad en un solo dispositivo. La pantalla IPS FHD1 ofrece un mayor brillo, un contraste más amplio y colores muy precisos con marcos nuevos y más delgados, para brindar una apariencia más refinada. Conexión estable. Despídete de las toscas videoconferencias. Con la avanzada tecnología InterWiFi 6, ahora podrás disfrutar de una experiencia inalámbrica más fluida, con velocidades hasta 3 veces más rápidas que las de Wi-Fi 5 estándar. Y cuando la conexión Wi-Fi no esté disponible, con la tarjeta Nano SIM y 4G LT1 con eSIM habilitada, no necesitas un plan de datos locales. Seguridad confiable. TPM 2.0 garantiza una autenticación segura y protege los datos de la empresa. La cubierta de la cámara mantiene el lente de la cámara web bloqueado y tu privacidad protegida cuando la cámara no está en uso. Las funciones de seguridad adicionales, como el lector de huellas digitales One y Windows Hello One, ofrecen un acceso fácil y seguro, lo que permite desbloquear el dispositivo con un solo dedo o un breve vistazo a la cámara. Productividad aumentada. Te permite realizar múltiples tareas más ágilmente con el procesador Intel Core i5 de undécima generación, optimizado con los gráficos con la tecnología Iris ZE de Intel y una tarjeta para disfrutar de un potente rendimiento informático y de gráficos. Trabaja más rápido y completa muchas más tareas con hasta 32 GB de memoria DDR41 y el sistema configurable de dos unidades con capacidad para almacenamiento en un disco duro de alta capacidad de 1 TB mecánico y una unidad SSD M.2 PSL1 que agrega almacenamiento y productividad simultáneamente. Diseño resistente. Travelmate P2 dura fácilmente toda la jornada laboral. Ofrece hasta 13 horas de duración de la batería, lo que te permitirá trabajar sin interrupciones y sin necesidad de recargas. Ofrece una carcasa probada según el estándar militar y resistente a los impactos, caídas, humedad, temperatura y mucho más. Mayor funcionalidad. La Travelmate P2 cuenta con una amplia gama de puertos, entre ellos VGA, HDMI, USB tipo C y el más reciente Thunderbolt 4. Además ofrece una expansión adicional de puertos gracias a la base opcional USB tipo C de Acer One. Con la base acoplada puede cargar varios dispositivos y conectar pantallas 4K junto con todos los periféricos del espacio de trabajo como el usuario deseo. Amigos de IT-Sitio, llegamos al final de este video debajo de la lupa IT. Hoy les presenté el Travelmate P2 de Acer, un equipo que demuestra por qué trabajar fuera de la oficina nunca fue tan fácil. Si deseas adquirirlo, está disponible en el Mayorista MPS de Colombia.